Se acabó Semana Santa y muchos están regresando o ya regresaron de un viaje. Por eso, aíslate preventivamente por 7 días. Si sientes que no te cuidaste lo suficiente durante la semana pasada, aíslate preventivamente por 7 días. ¿Crees que en algún momento te pudiste haber contagiado? Aíslate preventivamente por 7 días. Si estuviste con gente con la que no convives, aíslate preventivamente por 7 días. Si tienes síntomas respiratorios, aíslate preventivamente por 7 días. Además, por toda Bogotá habrá puntos de toma de muestras COVID para salir de dudas inmediatamente y totalmente gratis. De nuestro cuidado depende la intensidad del tercer pico. Por eso, hay que usar adecuadamente el tapabocas, mantener los espacios ventilados, evitar las reuniones presenciales y vacunarnos cuando sea nuestro turno. Bogotá se cuida.